Mariela, una enfermera oriunda de Santa Paula, una localidad cercana a Mar del Plata, se contagió de coronavirus durante su trabajo. Luego de estar internada en la clínica, fue dada de alta y así fue el emotivo encuentro con sus hijos. El encuentro fue muy especial porque sin saber que estaba infectada, la mujer los contagió. Afortunadamente, resultaron asintomáticos. Y así comienza un nuevo Flash Chat. Este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó siete nuevas muertes por coronavirus en Argentina y suman un total de 214 fallecidos. Por otro lado, se detectaron 158 nuevos casos de COVID-19 y totalizan 4.285 casos positivos en el país. La buena noticia son 1.192 los recuperados. Este miércoles, al final del día, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, le pidió la renuncia al titular de la ANSES, Alejandro Banoli. Según trascendió, la decisión responde a que en la Casa Rosada buscan una gestión más dinámica y cercana a las necesidades de la gente en medio de la pandemia. También circuló que el presidente responsabilizó al ex titular del Banco Central por el día en el que los jubilados terminaron amuchados en las puertas de los bancos. En medio de la discusión por la liberación de presos, Alberto Fernández salió al cruce de las acusaciones contra su gobierno por la liberación de internos en medio de la pandemia. A través de Twitter, el presidente aseguró que es una potestad de los jueces disponer las salidas y que su administración no tuvo injerencia en las decisiones. Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en el que la campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados, aseguró Alberto. El Ministerio de Salud realizó este miércoles 431 test rápidos de coronavirus en la terminal de Retiro y se detectó el primer caso positivo desde que arrancaron los controles, que también se hicieron en Constitución la semana pasada. Se trata de una persona que había viajado al exterior el mes pasado y no había presentado síntomas. Los testeos rápidos son un estudio de vigilancia sanitaria que determina qué proporción de la población ha tenido contacto con el virus y ya ha desarrollado anticuerpos. Es decir, las defensas que genera el cuerpo luego de siete días a partir de la exposición a una infección. El Ministerio de Salud de Brasil informó este miércoles que en las últimas 24 horas hubo 449 nueve muertes por COVID-19 y suman un total de 5.466 fallecidos. Se trata de la segunda cifra más alta registrada en el país vecino desde el inicio de la pandemia. En total hay 78.162 personas con coronavirus. El alcalde de New York, Bill de Blasio, fue personalmente este martes a dispersar un multitudinario funeral de un rabino ortodoxo en Brooklyn. El funcionario se enojó con la comunidad por no respetar las medidas de distanciamiento social. Ya son 26.000 las personas fallecidas y los contagiados ascienden a 166.000. Estados Unidos e Italia son los únicos países que registran más víctimas que los ingleses. A la hora de entretener a los pibes en cuarentena, todo vale. Esta madre holandesa tuvo una gran idea y montó una rave en el living de su casa con electrodomésticos. ¡Sacá del medio, Cataño!